A los propios y a los propios, creo que no es justo. Yo estoy a favor de la mujer de barrio, que puede usted cumplir un embarazo cuando ella entienda razonable. Sí, pero está bien, pero usted no se lo pregunta. El grupo no está poniendo su permiso de uso. Ahí, eso no está bien. No sé quién lo hizo, pero no está bien, no es por eso. El vocero de los diputados del Partido Morado, Gustavo Sánchez, fue uno de los primeros en manifestar su descontento, quien exigió, considerando el acto como una falta de consideración hacia los debates y decisiones legislativas que afectan los derechos reproductivos.